Que en lo que anda pasando en alguno matrimonio cristiano Que la paz de Dios está marchando y nunca prosperan en Dios Que siempre se están matando, son como el perro y el gato Su hobby en la discursión Y apenas se dirigen la palabra, mantienen su postura guardando la distancia Esperando que alguno comience la batalla Se dejan dirigir por su mala condición La lengua que es mi frágil, es tu mala dirección Su que palabra fuerte Se come la maldición Tu matrimonio no es cualquier cosa Tienes que dar ejemplo en tu casa Ven a tu lengua y mide tus palabras Tu matrimonio no es cualquier cosa Tienes que dar ejemplo en tu casa Ven a tu lengua y mide tus palabras Que es lo que anda pasando En alguno matrimonio cristiano Que por la calle no han cogido de la mano Y hacen ver que todo va bien Presentan una falsa imagen Pero no se pueden ver Por cualquier cosa se enfadan Y no se hablan en un mes Y apenas se dirigen la palabra, mantienen su postura guardando la distancia Y esperando que alguno comience la batalla Se dejan dirigir por su mala condición La lengua que es mi frágil, es tu mala dirección Su que palabra fuerte Se come la maldición Tu matrimonio no es cualquier cosa Tienes que dar ejemplo en tu casa Ven a tu lengua y mide tus palabras Tu matrimonio no es cualquier cosa Tienes que dar ejemplo en tu casa Ven a tu lengua y mide tus palabras Ven a tu lengua y mide tus palabras Ven a tu lengua y mide tus palabras Gracias.